antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bastante bien y sean bienvenidos un vídeo más de pokémon go fly así que en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer fly en pokémon go ios y pokémon go android al mismo método funciona para ambos sistemas operativos ojo es con la aplicación original directamente desde la aplicación original y este método te recomiendo únicamente utilizarlo cuando te urja de ver a ser fly o que haya por ejemplo como un community day o un go fest que estuvo revocada la aplicación y muchos se quedaron sin sin sus pokémon legendarios este método trae saltos limitados así que te voy a mostrar a continuación cómo se hace antes de que me regañen les recalco que se necesita una computadora para hacerlo yo sé que muchos me van a decir que está site loatly que por cierto ya hice un vídeo y lo voy a volver a por ahí a mostrar para los que no lo han visto para que puedan tener ahí poco ahí pero este es otro método para que lo hagan directamente con la aplicación original la la el detalle que tienes que tiene saltos limitados así que tomen en cuenta eso ya lo había subido este vídeo pero se los muestro nuevamente para que sepan cómo hacerlo bien amigos pues lo que hay que hacer vamos a entrar a nuestro navegador en nuestro pc en el en link que te dejaré aquí abajo en la descripción que es de hay my phone de anito como ya sabes ya lo había mencionado anteriormente ahorita te voy a mostrar cómo funciona pero ahorita te quiero mostrar las funciones que tiene en caso de que te guste yo yo por ahí medio me estoy convenciendo no tanto acabe señalar soy honesto no tanto pero pues pudiera hacer que lo puedo probar puedes descargar la versión gratis o comprar la versión de escritorio en caso de que tú quieras puedes falsear la ubicación tanto en sistema android como en sistema operativo hay o es casi como se muestra aquí en pantalla modificar la ubicación de whatsapp facebook snapchat entre otras como pokemon go aplicaciones donde puedes usar la ubicación así como tinder el niño del oxo y bueno puedes también modificar los movimientos que quieras aquí como viene pokemon go puedes hacer rutas ahorita te voy a mostrar cómo hacerlo con pokemon go porque yo sé que vienes a eso y bueno pues también puedes modificar la velocidad pausar saltar a coordenadas teletransportarse llevar un historial de movimientos es compatible con android para todos esos sistemas operativos android que sean de estas marcas también te va a funcionar bastante mucho y funciona con windows y mac así que con windows solamente te va a funcionar en android y en iphone en mac únicamente en iphone así que este es el software aquí como se ve en pantalla ahorita te voy a mostrar cómo se utiliza más o menos te va a salir así ahorita vas a ver cómo así que atento así que el link te lo dejo aquí abajo en la descripción y bien sin más preámbulo vamos a ver cómo hacer el vuelo en pokemon go con esta aplicación original es importante que lo hagan directamente en la aplicación original con el cable original de su dispositivo ios para que funcione este método así que te dejo el vídeo para que sepas cómo hacerlo bien amigos ya nada más le dan continuar aceptan los términos y conectan su iphone o android al pc obviamente con el cable original yo me vine aquí a sevilla porque es uno de mis lugares favoritos ahorita les voy a mostrar qué tanto hay por acá como pueden ver hay muchísima porque parada por acá cerca gimnasios cercanos y vamos a hacer rutas porque tú te preguntarás cómo me muevo dónde está el joystick bueno pues es muy fácil de hacerlo ya que aquí arriba vamos a tener varias opciones como podemos crear rutas podemos ir de un punto a punto estar aquí en nuestra localización correcta correcta etcétera así que aquí ustedes van a poder elegir la ruta que más les guste que más les apetezca aquí pueden elegir también el puntero y aquí en esta barra podemos elegir estas opciones del lugar donde estamos la ruta a qué ruta vamos a ir podemos darle click acá y nos va a empezar a marcar la ruta así como el lugar le damos click solamente podemos crear la ruta y le damos donde dice mover o limpiar en caso de que lo quiéramos corregir le damos acá donde dice mover y ya nos estaríamos moviendo del lugar ya estaríamos empezando a avanzar de una ruta a otra o de una porque parada a otra que es lo que más les recomiendo le damos aquí y le damos mover y ya empezaríamos a movernos correctamente de esta manera ustedes pueden empezarse a mover en el juego de pokemon go incluso en otras aplicaciones pueden regular también la velocidad a la que ustedes quieran ir yo puse cámara rápida para que vean cómo llegué a esta porque parada aquí incluso también pueden compartir la ubicación en cualquier aplicación de ubicación red social que la utilice para poderse las enviar a los a sus amigos también pueden ir a cualquier parte del mundo donde ustedes quieran en mi caso yo soy de méxico y podemos ir a méxico también eeuu a cualquier parte del mundo que tú te imagines podemos ir al lugar donde tú quieras al que menos te lo esperes y podemos empezar a jugar y a volar ahí también ahora les voy a hacer una demostración nuevamente con el juego de pokemon go vamos a abrirlo y como pueden ver me quedé exactamente en este punto que ustedes ven en el mapa aquí estoy exactamente y vamos a empezarnos a mover pero antes de eso también como les explicaba pueden crear rutas o incluso punto a punto y en este menú de opciones como les explicaba aparecen acá un monito como en bicicleta uno caminando y aquí aparece también un cochecito ustedes pueden poner la velocidad que ustedes quieran vamos a mover aquí donde está el de la bici si quieres eclosionar huevos te lo recomiendo si quieres ir más rápido acá donde está el cochecito ustedes ponen en la velocidad que ustedes desean ya la pueden regular conforme ustedes les gusten o incluso pueden poner el tiempo también en el que quieren moverse o el número de pokeparas o de pasos que quieran realizar o de movimientos es muy sencillo hacer esto y como ya les enseñé le dan mover y ya empezaríamos a movernos directamente a ese punto personaje ya empezaría a caminar no es tan impreciso pero si se llega a mover un poquito a la izquierda o derecha pero también podemos darle parar acá y podemos empezar a caminar seguir más derecho y dependiendo la velocidad que pongamos vamos a ir a empezar a caminar una de otras opciones que también a mí me gusta bastante es la de teletransportarse ya que también se han de estar preguntando nosotros podemos elegir la parte donde quiéramos ir por ejemplo vamos a ir acá a malaga podemos elegir y ya estaríamos seleccionando le daremos mover y de esta manera ya estaríamos exactamente en este lugar ahorita les voy a mostrar aquí en pantalla que ya estoy aquí exactamente en este lugar estando yo en mi casita felizmente en méxico y amigos como pueden ver ya estamos acá pueden ver que tenemos el río aquí a nuestra izquierda a nuestro costado y aquí tenemos varias porque para eso es un lugar bastante bonito yo se los recomiendo muchísimo ya que van a poder farmear bastante acá que incluso me gustaría meterlo en uno de mis vídeos para los mejores lugares para farmear que te recomiendo que los vayas a ver si eres fly también algo que me gusta es que cuando ustedes crean la ruta vamos a caminar decentemente a lo que me refiero a que no va a crear rutas encima del agua o encima de los ríos ahí se desfaza un poquito pero en sí la precisión es bastante buena la que tiene aquí en el software como ustedes están viendo así que no vamos a pasar como superhéroes encima del agua así de fácil y así de sencillo es como te puedes mover desde la aplicación original de pokemon go recuerda funciona para android y ios mac y windows así que lo puedes hacer con la versión gratuita recuerda que tiene saltos limitados estaré regalando algunas keys para que tengas las versiones premium aquí dejaré una en el canal sortearemos una en el canal otra en instagram y otra pudiera ser en tiktok así que atentos atentos porque las estaré publicando por ahí y los primeros se la ganarán recuerden que los saltos son limitados si quieren regresar a su ubicación real simplemente pónganla en el mapa o apaguen y reinicien el dispositivo y de esta manera regresarían a su ubicación normal pero les recomiendo que también vean mi vídeo de consejos para fly para que respeten los tiempos de saltos y de vuelos y vean mi vídeo de los mejores lugares para farmear así que espero que este método les sirva el community day o más bien les sirva el fin de semana legendario que se viene y capturan todos los que quieren si llegaron hasta aquí comenten ash es un papu espero que les haya gustado el vídeo no olviden compartir suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales los links de descarga y demás y de instrucción se los dejaré aquí abajo en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo amigos bye bye